Para ser donador de órganos al morir en caso de algún accidente, la autorización debe ser otorgada por los familiares de la víctima. No existe otra opción. Se han puesto en marcha acciones para promover la cultura de la donación de órganos por parte del sector público y privado. Una de ellas es incluir la voluntad o no de la persona en su licencia de conducir. La reforma a la ley de control vehicular que se publicó el 8 de octubre del 2010 establece en tratándose del contenido de lo que debe tener una licencia de conducir, señala en su fracción decimoquinta que debe contener la manifestación del interesado de ser o no ser donadores de órganos y tejidos. Sin embargo, estas medidas son solamente informativas, con el fin de que los familiares tengan el conocimiento y puedan dar la autorización, situación que pone de manifiesto la necesidad de modificaciones a las leyes para que agilicen el proceso de la donación cadavérica. Hay muchas situaciones que están controvertidas en ese aspecto. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué otras pueden disponer de mí? Lo que pasa es que es el marco jurídico que tenemos en este momento y no es una legislación que se pueda cambiar a nivel estatal. Esas son legislaciones que se tienen que cambiar en determinado momento a nivel federal. No toda persona que fallece puede ser donadora de órganos. Solamente los que sufren muerte cerebral no tengan enfermedades contagiosas y sus familiares otorguen el permiso. Entonces decimos, bueno, es que murieron 100 gentes. Como no hay donantes, bueno, es que de esos 100 gentes solamente 10 llegaron a muerte cerebral. Los que hacen muerte cerebral son los que pueden ser donantes, los otros 90 no. De esos 10 que hicieron muerte cerebral, necesitamos determinar quiénes son candidatos a ser donantes. Porque si de esos 10 que hicieron muerte cerebral, hay uno que nos ha tocado, tiene hepatitis, tiene sida o tiene alguna enfermedad que hace que sus órganos no puedan ser trasplantados, pues ya nada más te quedaron 5. De esos 5 pacientes que pueden ser candidatos, 3 te dicen que no. ¿Cuántos te quedaron? 2. La recomendación es que platique con sus seres queridos sobre la voluntad de ser o no donador de órganos al momento de morir. Con imágenes de Rafael Maput, informó José Ibarra, en síntesis. Gracias. 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 Gracias.